Música Negra que teñe un colón, ya lo tiene comprobado Negra que teñe un colón, ya lo tiene comprobado Sé que vive trabajando, pero gustos y chodado Sé que vive trabajando, pero gustos y chodado Pero gustos y chodado, sé que vive trabajando Música Oye Giancarlo, me gusta Música A mi me lo dice negro, y lo dice negro A mi me lo dice negro, y lo dice negro A todos los parranderos, yo le debo y disalud A todos los parranderos, yo le debo y disalud A todos los parranderos Música Yo tengo un amigo grande, en la línea de Icon Yo tengo un amigo grande, en la línea de Icon Él no va a poder más, le llama a Antonio Colón Él no va a poder más, le llama a Antonio Colón Él no va a poder más Música A mi me lo diceетров, y lo dice negro, y lo dice francamente Música Pero gordo sin shadow, pero gordo sin shadow, de que vive trabajando Lo dice Toño Colón, y lo dice Negro Cruz, lo dice Toño Colón, y lo dice Negro Cruz A todos los parranderos, yo le debí de salud, a todos los parranderos Yo le debí de salud, yo le debí de salud, a todos los parranderos Yo le debí de salud, yo le debí de salud Yo le debí de salud, yo le debí de salud, a todos los parranderos Yo le debí de salud, yo le debí de salud